Buenas tardes vecinos, soy de la zona número 1A, postulo para ser presidente en la zona en la cual me acompañan en la lista el señor Freddy Matos que va como vocal y como secretario el amigo Álvaro Martínez Miranda. Asimismo, trato de trabajar con todos mis vecinos, realizar reuniones vecinales una vez al mes para poder saber las inquietudes de cada vecino, para poder hablar sobre los temas de seguridad, tránsito y temas de salud, temas de educación y deporte. Saber tocar las puertas a cada vecino de mi zona para poder al menos yo saber como presidente, saber la preocupación de cada vecino. Estaré al tanto de ustedes y espero que me apoyen con su voto el día sábado 14, sábado 28 de octubre de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el centro de votación va a ser en el centro comunal. Los espero vecinos y espero que no me falen.